Hey, hoy te veremos florecer, con mis terranas y las fiestas de bebé, ¿dónde quedó el ayer? Si, hey, chupabas un chupón y ahora qué tal, ya chupas sangre del animal. Guau, quedaste hermosísima. Gracias, y gracias por la fiesta. Ah, sí, ¿te gustan mis detallitos? Es impresionante. ¡Qué buena fiesta! Ahora sí te luciste, Drac. Es la mejor a la que ha ido en 500 años. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, qué siento, granulón! ¡Ah, qué siento, granulón! ¡Ah, Mavis! Estoy locamente asustado ahora. Tal vez eso sea bueno. ¿Cómo pudiste? Después de compartir mis penas contigo. Pero... Ya, solo fue un beso. No estás autorizada a pesar. Oye, no me tienes que autorizar. Ya no tengo 89. Puedo elegir quién me gusta y salir al mundo. ¿Qué? Ya saliste y tú dijiste que no te gustó. Tal vez quiero darle otra oportunidad. Tengo que conocer, ¿sí? Rolar allá, igual que Johnny. No, no, no puedes ir otra vez a la aldea. Tal vez los convenzas de que seamos amigos. No, eso es imposible. Pero tú no lo sabes. Todo está en cómo te presentes. No, eso nunca te hará nada. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué no lo hará? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Porque esa aldea no existe en realidad. ¿A qué te refieres con que no existe? ¿Qué fue lo que hiciste? Yo solo hice lo que tenía que hacer. ¿Qué cosa? ¿Qué tenías que hacer con exactitud? ¡Dime! Yo, yo lo manté construir. Los empleados lo organizaron. Los, los zombies se disfrazaron de gente pueblareina. No, 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 no ¡Gracias!